Hola, hola, bienvenidos a todos a este live de Fundación Nerdes con Gina Rangel. Estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes. Estamos listos para cocinar en familia. Mi nombre es Monserrat Castillejo y vamos a esperar unos momentitos en los que nos mandan la invitación para Instagram para conectar ambas plataformas y poder cocinar juntos. Por ahí les platico en lo que comenzamos un poco de Fundación Nerdes, ¿por qué esta dinámica? El objetivo de esta clase es, como el título lo dice, cocinar todos en familia. Es reunirnos a cocinar y, pues, como les decía, vamos a conectarnos ahorita con Gina en lo que nos manda la la invitación y vamos a conectar ambas plataformas y les platico un poquito de Gina. Perfecto. Regálenos unos momentitos más. Sirve que ustedes van preparando un poco los ingredientes y estemos listos para preparar esta ensalada y este manzana split que Gina nos va a preparar el día de hoy. Sí, por ahí tenemos ahí nuestra ensalada de atún y el manzana split que es un postre con el que vamos a cerrar súper bien. regálenme unos segunditos más porque no nos llega la invitación para conectarnos con Gina. Y sirve que así se van conectando más personas con nosotros. Bienvenidos a los que se están conectando. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy va a ser una clase diferente, pero muy especial. Unos segunditos más. En lo que recibimos la invitación, les voy a platicar un poquito de Gina. Gina es chef, es health coach, especialista. Miren, ya llegó la invitación. Muy bien. Vamos a entrar a la sala y sirve que en ambas platique un poquito de quién es Gina. Hola, Gina. Hola, mi Monse linda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta y lista para ver a distancia esas delismas. Hola, familia, ¿cómo están? Hola, Monse. ¿Cómo estás? Muy contenta. Gracias por esta alianza entre Fundación Nervas y contigo, Gina. Es un placer para nosotros. Y, pues, si estás de acuerdo, te voy a presentar para que todos te conozcan, toda la comunidad de fundación. Pues, bueno, Gina es chef, health coach, especialista en nutrición infantil y clean food. Es una mamá mexicana apasionada de la cocina, una súper mamá y, pues, ama la vida sana en todos los sentidos. El día de hoy vamos a poder, de la mano de Gina, vamos a poder tener nuevas formas de preparar comida saludable en poco tiempo, delicioso, logrando satisfacer a todos los miembros de la familia. Y, pues, bueno, a todos sean bienvenidos. Ya estamos por iniciar, Gina. Pero quisiera recordarles a todos que, a los que nos acompañan este video, se va a quedar guardado en nuestras historias. También estamos transmitiendo por Facebook y YouTube. Entonces, van a poder enviarnos sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Y, ahora sí, Gina, manos a la obra. Muchas gracias, mi mamá, Celinda. Y muchas gracias a vosotros. Gracias, Herde, por esta invitación. Estamos fascinados de cocinar, ¿verdad? Felices. Vamos a hacer delicias. Y, además, les vamos a platicar muchísimas cosas del ingrediente del mes con Fundación Herdez, que es la vainilla. Y, bueno, arrancamos para empezar a cocinar una ensalada de atún buenaza y, también, un manzana split, que les va a fascinar a todos los niños en casa. Listísimo, mi Monse. Entonces, empecemos. Buenísimo. Pues, arrancamos, entonces. ¿Les parece que empecemos con la ensalada de atún? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Entonces, para todos los que nos están viendo en casa, les vamos a contar lo que necesitamos de ingredientes, vamos a repasar. Ahora, necesitamos atún, naid, sin soya. Lo pueden comprar ya sea en agua o en aceite, es perfecto. Nuestra mostaza French. Vamos a usar también la mayonesa macorni, que está padrísima porque tiene aceite de aguacate. Jitomate. Una lata de vegetales Herdez. También vamos a utilizar el vinagre orgánico de manzana, que tiene madre. A ver, platíquenos, niñas, a todos los que nos están viendo, ¿qué es la madre en el vinagre? Que lo platicamos el otro día, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién nos dice? Yo. A ver, platícanos. La madre es como un germen. Es el fermento. Bueno, es el fermento que puede estar en kombucha, vinagre, todo. Es la, es la, es digamos, o sea, se llama madre, ¿verdad? Y es la parte del vinagre que nos dice que es un alimento vivo. Entonces, lo que a mí me encanta de este vinagre de aires de campo, que además ya saben, todos mis Healthy Moms, que amo por siempre esta marca, trae, si ustedes se alcanzan a ver, al fondo tiene este sedimento y este sedimento nos habla de que es un producto vivo y que nos está dando todos los beneficios de un alimento fermentado que va a alimentar. ¿A quién va a alimentar? A los bichitos buenos. Bueno, exactamente, entonces ya el babe por acá nos ayudó a abrir las latas. Si quieren ustedes ayudarnos, vamos, listas. Entonces, vamos a ir poniendo en un bowl, un bowl medianito, yo aquí tengo varios tamaños, vamos a poner nuestro atún. ¿Ok? A ver, Tutu, estuve poniendo los, las latas de atún. El abridor o presión. Exacto. No, mi amor, aquí tienes la espátula. Eso. Ahorita te voy a dejar. Muy bien, entonces vamos a poner nuestras latas de atún, listísimas, en un bowl. Después vamos a utilizar también estos granos de elote que me encantan, que son de origen purépecha, de aires de campo, obviamente orgánico. Le voy a quitar el agua. Y vamos a incorporar también a nuestro bowl. Elotitos. Elotitos. Muy bien. Yo creo que la mitad del frasco, ¿cómo ven? ¿Les parece bien? Sí. Ajá. Muy bien. Sí. Eso. Ponle, 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 ponle. Un poquito más. Ahí. Listo. Eso. Muy bien. Y movemos. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Súper. Ahora vamos a agregar nuestra ensalada de vegetales al atún. Que esa mezcla tiene, sí mi amor, tiene elotitos, amarillos, trae también chícharo y zanahoria. Perfecto. Buenas. Los chícharos son muy deliciosos. Deliciosos, ¿verdad? Y además de todo es buenísimo que comamos vegetales. Con el hambre que tengo. Ah, no, pues ahorita vas a desayunar. Sabrosura. Ahora vamos a poner también, miren, vamos, estamos estrenando nuestra mostaza. A ver, ve. Y vamos. Le tenemos mostaza al gusto, ¿no? Sí, mostaza al gusto. Yo creo que lo equivalente a dos cucharadas está perfectísimo. École. Súper. Y lo mezclamos. Y lo vamos a mezclar. Y ahora le vamos a poner también una cucharada de mayonesa. ¿La sacas de atrás, mami, la cuchara? Aquí, mira. Buenísimo. Una cucharada de mayonesa. Mmm, qué rica mayonesa. Está buenísima. Está buenísima. Además me encanta porque esta mayonesa, que está hecha con aceite de aguacate, pues obviamente nos aporta grasas. Buenas. Eso. Para el cerebro. Exactamente, es un alimento para el cerebro. Vamos a poner también un chorrito de vinagre de manzana. ¿Escucharon ese? Es como, salió como gas. Claro. ¿Y por qué sale ese gas? Porque está, ¿qué? Porque está fermentado. Está fermentado y está vivo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos por aquí, tutú? Bien. Bien, ok. Mientras tutú está mezclando todos nuestros ingredientes, con jitomates bola vamos a cortar la parte superior. Miren, donde tiene el ombligo, como dicen las niñas. Y vamos a sacar el relleno de nuestro jitomate con mucho cuidado, ¿verdad? Que eso a todos los niños los ayude mamá, ¿verdad? O papá. Aquí el babe nos va a ayudar. Y vamos a picar también un poco de jitomate para agregarlo a nuestra ensalada. Si quieres, ahorita tú agregas el jitomate y lo mezclas y ya, ¿te parece bien? Muchas gracias. Gracias babe. ¿Me ayudas con el otro amor a quitarle la tapa para rellenarlos? ¿Los vamos a rellenar? Sí, los vamos a rellenar. Deja. Qué padrísimo. De esto. Ajá, de la ensalada, exacto. Muy bien, a ver Gilla, ve, ayúdame a ir agregando, huele súper bien. Y le vas a poner también una pizca de sal, ¿te parece? Sí, déjame agarrar este. Y le voy a poner el cuchillo para... Ok. A ver, vas a hacer también el bowl, por favor. ¿Lo meto al bowl? Ajá. ¿Saben qué me encanta de esta ensalada? Que es súper fresca, es muy saludable y nos está aportando los tres macronutrientes tan importantes para tener en un plato saludable, que es la proteína, el atún, los carbohidratos, que son todos los vegetales que agregamos, y las grasas buenas, que es la mayonesa, que está hecha con aceite de aguacate. Y convive la familia si lo hace un momento. Además, es un momento en familia padrísimo. Y también otra cosa que me encanta de cocinar en familia es que al integrar a los niños a la cocina y a la preparación de los platillos en casa, lo que va a pasar es que ellos se van a dar cuenta, uno, de qué ingredientes estamos utilizando. La importancia que tiene también tener los tres macronutrientes y van a empezar a dividir, a saber cuál es esta división, cuáles son proteínas, cuáles son carbohidratos, cuáles son grasas buenas, y obviamente también platicarles del origen de todos los ingredientes que estamos utilizando. Entonces, tenemos ya nuestra ensalada. Ah, faltó la pizca de sal, los polvos mágicos. Polvos mágicos. Áral. ¿Cuántas? Ah, pues una pizca, ustedes ahí calculenle. Estamos utilizando la sal de mar de Aires de Campo, que para mí es mi favorita, es originaria de Colima, obviamente son productos locales, y además es una sal súper saludable, que lo que nos va a ayudar es a resaltar obviamente todos los sabores de nuestros platillos, y también nos va a dar todos los beneficios que nos aporta una sal de calidad. Así es que, tienen que ir a comprarlo urgentemente. Listo. Listo. Ok, perfecto. Entonces ahora, vamos a, acá tengo ya nuestro plato, para que monten esos jitomates hermosos. Entonces vamos a rellenarlos. Eso, muy bien. École. Y le pones su tapita. ¿Te parece? Ándale. Así, qué bonito les quedó. Listo. École. Y le ponemos la tapita. Entonces, miren qué belleza, se ven preciosos los jitomates, que además el jitomate también nos aporta muchísimas vitaminas y minerales, potasio, es una maravilla todos los nutrientes que nos aporta el jitomate. Entonces, aquí ya tenemos la ensalada del día con los tres macronutrientes maravillosos. Se me hizo agua en la boca. Se me hizo agua en la boca. Siempre que cocino, termino salivando. Ok. ¿Les parece que ahora sigamos con nuestro postre? Que vamos a preparar un banana split, que ni ustedes se imaginan, ¿verdad? Es una receta nueva de mamá. Aparte un postre súper sano. Súper saludable. Sí, mi amor. Porque la manzana, acuérdense ustedes, que es una de las frutas más prebióticas que existen. ¿Qué significa esto? Tutu, ¿qué es un alimento prebiótico? ¿Prebióticos? Los prebióticos. ¿Qué son? Son los... Fíjate bien la pregunta. Los prebióticos son los bichitos o el alimento de los bichitos. Los prebióticos. El alimento de los bichitos. Muy bien, Tutu. Entonces, cuando comemos manzana, justamente estamos alimentando a todos los bichitos buenos que viven en nuestra microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota... Ajá. ¿Qué es? Es... Es como salud. Es la casa... De los bichitos. De todos los bichitos buenos que viven en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿esos bichitos a qué nos ayudan? Esos bichitos nos ayudan... Ajá. Las bichitas nos ayudan para que ya no tengamos... En cuadritos. Así, tipo enfermedades. Enfermedades, ¿verdad? Enfermedades. Enfermedades. Exactamente. Nos ayudan y nos protegen de cualquier... De cualquier... Soldaditos. Exactamente. Son los soldaditos que nos protegen. Ok. Y ahora les voy a enseñar un nuevo ingrediente que ustedes no conocían en su origen natural. ¿Qué es esto? No sé. A ver, a ver, en casa, ¿qué nos pueden decir? ¿Quién sabe qué es esto? A ver, por acá. Qué rica ensalada de atún. Buena, Sasa. Bueno, pues les cuento que estas se llaman vainas de vainilla. Esta es la vainilla natural. ¿Puedo ver? Ajá, huélanla. Huelan a ver qué tal. A ver qué les parece. ¿Qué tal huele? Huele a vainilla, pero con otra cosa. Exacto, porque nosotros conocemos la vainilla así, en líquido, en extracto. ¿Saben cómo se prepara? Bueno, pues estas vainas, ustedes las van a meter en un frasco con alcohol de consumo humano. Puede ser, por ejemplo, vodka, se me ocurre. Y ahí entonces ponemos las vainas y entonces va a empezar a soltar todo el extracto y nos va a dar todos los beneficios. Y entonces ya lo vamos a tener así, que aquí tenemos una vainilla mexicana y vamos a poder utilizarla para nuestros postres. Y el babe, muy, muy aplicado, investigó todos los beneficios que nos da la vainilla, que es el ingrediente del mes de Fundación Ardes. Exacto. Cuéntanos, Dave. La vainilla es un antioxidante, nos ayuda a todo lo que son los radicales libres que producimos tanto por la vida diaria como por el ejercicio. Exacto. También es un desinflamante para el hígado, para diferentes órganos. También es un antibacteriano, también que nos protege de enfermedades y de bacterias malas que llegan al cuerpo. Exacto. Y también sirve muchísimo, sobre todo, para el corazón, para el corazón, porque baja los niveles de colesterol también. Exacto. Y para todas las articulaciones. También las personas que tienen artritis, también les ayuda, porque todas las itis, que son todo lo que son inflamaciones, ¿no? O sea, gastritis, esofagitis, todo lo que es itis. Sí, dermatitis. La inflamación, lo que ayuda es a desinflamar la vainilla, ¿no? La vainilla es una maravilla. Es una maravilla y además de todo, México es uno de los productores más importantes del mundo en vainilla. Es deliciosa. Y les voy a contar otra cosa. A todas las mamás que nos están viendo, la vainilla, el aceite esencial de vainilla, es buenísimo para tener una melena saludable y que nuestro pelo esté súper bonito y brillante siempre. Sobre todo para las mujeres que de repente se les abren las puntas del cabello. Les ayuda muchísimo a que no se les haga orzuela, se llama, ¿no? Exactamente, sí, justamente. Bueno, empezamos con el postre, porque aquí ya los mamarritos están entrando hacia la manzana. Fíjense muy bien, en sus copitas van a poner primero la manzana, que le vamos a poner una cucharadita de extracto de... Vainilla. Ok. Y con sus manitas o con la cuchara... Yo le pongo las, si quieres las... Ok, vamos a... Nada más hay que moverla un poquito porque le puse el extracto de vainilla. Por aquí creo que teníamos un comentario. Me voy a salir un poquito de la cámara. Y ya lo tengo que preparar. Ay, qué bueno que te guste, Rox. Tú me dices, ¿ya? Ok. Exacto. Tal como dice aquí Fundación Herde, si tienen comentarios, aquí estamos para que al final Monse, que es chef de la Fundación y yo, las apoyemos en las dudas. Mil gracias a todos por sus comentarios. Huele, huele impresionantemente. Exacto. Además de todo, les tenemos una sorpresa a todas las personas que nos están viendo. Al final de este live, vamos a dar al ganador, ganadora, ganador, del giveaway que hicimos con Fundación Herde, que está maravilloso, les va a encantar. Y vamos a decirles, ¿verdad? ¿Quién es el ganador? Listísimo. Ahora vamos a necesitar la ayuda... No, al final, al final. Vamos a hacerlo de emoción. Tan, 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 tan. Le vamos a tener que pedir al Babe que nos saque la cubeta de helado, que se me olvidó sacar. Ya sabes que yo soy doña Dori. Pero bueno, ahorita la sacamos y mientras tanto, nosotras vamos... Está en el blanco. Vamos a ir poniendo lo que falta de nuestro manzana split. ¿Están listas, niñas? Ya tenemos en estos vasitos, que son para postre, estos son de mis niñitas, vamos a poner nuestro helado. Vean nada más qué rapidez del Babe. Vamos a utilizar helado de coco delicioso de Nutriza. Vamos a utilizar también, es un table orgánico que, bueno, o sea, ustedes no saben cómo nos gusta aquí, es de cocoa, de aceite de coco y jarabe de agave, obviamente de aires de campo. Y es una delicia porque es de chocolate y es un spread, entonces ustedes lo pueden utilizar en todos los postres que quieran. Acá les encanta también en los hot cakes y en los waffles, ¿verdad? Vamos a utilizar también las... En las galletas. En las galletas. Acá tengo la... 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 Cuchara. Ah, no, no, es para la galleta. Ah, ok. Tenemos por acá también las barras de amaranto orgánicas de aires de campo, que es lo que nos va a dar también la base de nuestro manzana split. Y vamos a tener también... Bueno, ya le pusimos el extracto de vainilla y el helado que el Babe nos está haciendo favor de abrirlo y listísimo. Entonces, fíjense muy bien. Bien, vamos a poner una de las barritas de amaranto en nuestro vasito, en nuestro plato donde vamos a estar haciendo, donde vamos a estar preparando nuestro manzana split. De lago, ¿no? Exactamente. Y también vamos a... ¿Sí? ¿Cómo, mi amor? Así. Sí, perfecto, enséñales yo ya. Sí, ya lo acaso ya. ¿Cómo lo estás? Ya vi. Vamos a partir otra manzana porque ya Tutu arrasó con la manzana. A ver, platíquenos la manzana. ¿En qué grupo está? ¿En qué grupo está la manzana? En la manzana. Ajá. ¿Y qué es? ¿Es carbohidrato bueno? Carbohidrato bueno. Eso. ¿Proteína no es? No. ¿Grasa tampoco? Tampoco. Ok, entonces es un carbohidrato bueno. Bueno, nos aporta muchísima fibra, como ya dijimos hace ratito, ¿verdad? Entonces, todas las frutas y los vegetales, ¿qué nos van a aportar? Fibras, carbohidratos buenos, energía. Energía. Y... El baby está aquí peleándose con la... Está congelado. Con el helado, pero ya lo logramos. Yo también. Ok, listo. Entonces, ponemos de base nuestra manzana. Después vamos a poner nuestras barras de amaranto orgánico. El babe triunfó, como siempre. Vamos a poner... Gracias, babe. ¿Cuánto pueden costar unas manos? Exacto. Pero lo que hace la proteína en la alimentación que está tan fuerte. Vamos a poner nuestro helado. Vean nada más qué chulada de postre, ¿eh? Ya tenemos para todo un año. Exactamente. Muy bien. Vean... Vean qué postre tan hermoso. Y ahora tú, tú, tú... Ahora me pregunta, ¿esto también lo puedo usar como un snack? Sí, claro, es un snack buenísimo. O, por ejemplo, para un pre-workout o un post-workout. Te lo puedes tomar antes o después de hacer ejercicio porque te va a brindar la energía que necesitas para, obviamente, hacer el ejercicio. Y lo mejor es que todo lo que estamos utilizando para este postre, si ustedes se fijan, son ingredientes naturales que no tienen... Muy bien, vamos a ponerle nuestro untable de cacao. Es como una tela. Exacto, mi amor. Pero no es una tela. Exacto. Muy bien, Tutu. Exactamente. Vamos a ponerle nuestro untable de cacao. Eso. A ver, Luigina, tu plato, mi amor. Ahí estamos. Está delicioso. Está delicioso. Vean nada más qué chulada de postre. Wow. A ver, y le ponemos el untable. Eso, no, hombre. O sea, qué cosa tan deliciosa. Listo. Ay, madre mía, ya tiré la cuchara. Chequen estas delicias de platillos que acabamos de preparar. Súper saludables, porque todos los ingredientes que estamos utilizando son muy healthy. ¿Por qué? Porque estamos utilizando puros ingredientes acá de origen natural, que obviamente tienen muchísimo aporte nutricional. Y en nuestro postre estamos utilizando también ingredientes que tienen, por ejemplo, las barritas de amaranto. Tienen amaranto, que es uno de los superfoods más increíbles que tenemos y que además de todo es mexicano. Así que tenemos que estar muy orgullosos de ser dueños del amaranto en México y que tiene miel. Entonces nos da muchísima energía. Y además de todo es energía que vamos a utilizar y que no nos va a crear estas situaciones que nos crea los azúcares refinados. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los azúcares refinados? La ansiedad que te da. La ansiedad que da. Duermen a nuestros bichitos buenos. Entonces no queremos. Cuando es un bichito malo, los bichitos buenos están cansados. Exactamente, porque comimos azúcar refinada. Después tenemos el helado de yogur, que es una maravilla, porque el yogur también nos aporta. Es un alimento probiótico que nos aporta bichitos buenos. El cacao, que también es un superfood mexicano, que nos va a aportar muchísima energía. Y la manzana, que nos da fibra, alimenta a nuestra microbiota. Y obviamente nos da también todos los beneficios de las vitaminas que nos aportan las frutas. Entonces, fíjense, ya no sé ni qué hora es. Llevamos media hora apenas y ya tenemos nuestro postre delicioso y también nuestra ensalada, que finalmente puede ser un alimento completo, porque tienen los tres macronutrientes. Vean nada más qué maravilla. Es una cosa maravillosa. Entonces, estamos listos para platicarles del giveaway. Ahora verán, me voy a meter aquí a mi teléfono, porque aquí... ¿Cuántos ganadores son? Tenemos a un ganador. ¡Wow! Que es, o sea, súper, pero súper afortunada de lo que se ganó. Porque el premio que nos está dando Fundación Herdes, que en el giveaway que hicimos juntos Fundación Herdes y yo en Instagram, se va a ganar una lotería mexicana espectacular y unos libros increíbles de Fundación Herdes, para que todos los niños se den cuenta del origen de nuestros alimentos. Aprendamos, así como ahorita aprendimos de la vainilla que nos enseñó el babe. Que vean qué belleza de vainas tenemos aquí de vainilla. Entonces, les parece que... Y convivan. Y convivan. Y aparte con el giveaway que se van a llevar. Exacto. Que es de juego. Exacto. Acuérdense que la unión familiar es lo más importante para tener a una familia totalmente sana. Exactamente. Tanto mentalmente como físicamente. Exacto. Porque acuérdense que somos seres integrales y que obviamente es la alimentación saludable, pero también el apapacho en familia, convivir, hacer ejercicio, tomar agua y demás. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces, les parece que invitemos a Monse otra vez a que se sume con nosotros para que juntos digamos quién es el afortunado o la afortunada que se va a llevar el premio. ¿Listos? Tambores. Vamos a invitar a Monse por acá. Para que se sume y digamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Qué emoción! Ahorita me voy a echar todos los comentarios, ¿eh? Listo, mi Monse. ¿Cómo ves estas maravillas que preparamos? Y aparte de volada. El pretexto para preparar unas deliciosas recetas, saludable, en familia, es padrísimo. O sea, cumplimos el objetivo el día de hoy de unirnos todos en familia, lo decían ustedes. O sea, el estar todos juntitos ahí, entre que platicamos, jugamos, aprendemos. Bueno, fue fantástico. Aprendimos hoy de vainilla, que es nuestro ingrediente. O sea, en Papantla, Veracruz, ahí es el fuerte de la vaina de vainilla, cacao. O sea, ese postre creo que está fuertísimo, súper saludable y creo que después de hacer ejercicio, será un muy buen postre. Y ahora sí, como lo dices, sí, 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 ahora sí creo que viene lo más importante de todo, el ganador de Metro Givaway. Ok, a ver, ¿te parece que las niñitas lean quién va a ser el ganador? Me parece perfecto, creo que son las implicadas. A ver, ¿está listo? A la de tres. Una, dos, tres. Carla K. Carla K. Mem. Ella es la ganadora del Givaway. Muchas felicidades, Carla K. Mem, es nuestra ganadora. Ya por ahí nos pondremos en contacto con ella para que reciba este premio. Pues nuevamente, Gina, toda tu familia, muchísimas gracias. A Enredadas también fue un honor para nosotros que tuviéramos esta clase más healthy, más animada, con las niñas, con tu esposo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y por ahí surgió una pregunta que me gustaría contestar de Dar David. ¿Dónde comprar el helado nutriza? El helado nutriza, en todas las nutrizas que existen en México, ahí lo puedes conseguir, son botes de litro. Gina tenía por ahí un súper bote muy poderoso y muy rico, el cual van a disfrutar. Pero puedes encontrar una gran variedad de sabores. Las marcas que estuvieron ahí, pues, pertenecen a Grupo Herdes. Estuvimos aires del campo. Tuvimos distintas latas herdes. Bueno, todo el equipo que forma parte de Grupo Herdes estuvo ahí presente. En verdad, muchas gracias a ustedes, a todos los que nos acompañaron. Y esperamos vernos muy pronto, Gina, contigo en otra actividad. Por favor, mi Montse, porque estuvimos fascinados. Nos encanta colaborar con Fundación Herdes. Amamos toda la obra y el proyecto que tienen. Súmense, conozcan a todos los que nos están viendo el proyecto de Fundación Herdes. Es maravilloso todo lo que están haciendo en México. Y bueno, pues, esperamos que ustedes nos inviten nuevamente, porque nosotros estamos puestos, ¿verdad? A volver a cocinar con Herdes. Sí, sí, sí. No, a ustedes. Y, pues, por último, a todos los que a lo mejor no se pudieron conectar, se les hizo un poco tarde. Se va a quedar guardado en Instagram TV este video, para que le puedan poner pausa, regresar, reproducir cuantas veces ustedes quieran. Para nosotros será un paseo que compartan con todos sus amigos, familia y cocinemos juntos en familia. Un abrazo fuerte de todo el equipo de Fundación y hasta la próxima. Muchísimas gracias, mi Montse. Me voy a quedar un segundito por aquí, para leerlos los comentarios que tenemos acá. Claro, claro. Que no se vaya ninguno. Ok, por acá nos dicen, hola, hola a todos, hola familia, ¿cómo están? Me encanta todo lo que haces a mí. También me encanta todo lo que hago, porque comparto maravillas con todas las familias de mi comunidad. Abrazos, saludos, muchas gracias. Eres un amor. Eres un amor, muchas gracias. Soy tan feliz de compartir con todos ustedes. Gracias. No, nada. Me encantan, muchas gracias. Soy fan de cocinar en familia, me encanta la actividad en familia, a mí también. Ginny, neta, soy tu fan. Amo que involucres a tus chiquitinas. Sí, buenísimo. Es que justo las involucro para que sepan y valoren todo el origen de nuestros alimentos. Padrísima familia. Padrísima familia, mil gracias. Qué rica ensalada de atún. Gracias a Fundación Herdes por este live, 100%. Amo los productos Herdes, es que son de toda la vida. O sea, 100% son de toda la vida. Acá contestó Vero, la mamá de las tres piedritas. Sale, que ya sabían que eran vainas de vainilla. Muy bien. Me parece muy bien. Bien, listísimo. Creo que ya no tenemos dudas. Gracias por la info. Perfecto. Qué delicia. O sea, ya, por favor, se los haces a las piedritas de volada. Fibra y energía, 100%. Qué ricura y qué velocidad total. Yo quiero una alegría. Marilu, tienes que comprarlas porque más de todo las tenemos de miel y también hay con cacao que están espectaculares. Las alegrías de aires de campo. El postre se ve delicioso. Gracias por la idea. Feliz de compartir siempre con ustedes. Que lo quiero. Listísimo. Qué delicia de recetas y muy rápido. Sí, eso es lo mejor. Que siempre se van a encontrar conmigo recetas buenas, saludables y súper fáciles de hacer y rapidísimas. Me encantan padrísimos los lives de Gina. Muchas gracias. Iré por mi helado para hacer mi split de manzana. Buenísimo. Estuvo increíble. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gran empresa Grupo Herdes. Gran empresa Grupo Herdes. Pues listísimo. Bueno, pues entonces no nos queda más que despedirnos, agradecerle a Fundación Herdes, agradecerles a todas las personas que se conectaron. Como bien lo dijo Monse, voy a dejar este IGTV en mi feed. Me pueden seguir en mis redes sociales como Gina Healthy Mom. Yo soy parte de Enredadas, que es un grupo de mujeres maravilloso, que estamos todas siempre conectadas para brindarles información y recetas de este tipo tan deliciosas. Así es que gracias Fundación, gracias Enredadas, gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Bye. Bye, mi monse linda. Besos. Bye. Bye. Bye.